Grupo de Oro Presenta Bueno, está tranquilo ahorita, pero vamos, sabemos cómo son este tipo de cuestiones, entonces hay que tener cuidado Inquietudes ciudadanas, habrá que ver si son verdaderamente nada más inquietudes y la ausencia de la seguridad que exige Pero conminarlos a todos, a que nos comportemos conforme la ley, conforme la legalidad Y lo otro, una obligación del Estado, el brindarle seguridad Eso es, no hay que discutir mucho Fausto Vallejo acudió al municipio de Pátzcuaro para encabezar la promoción del 44 Concurso Estatal de Artesanías En el marco de las festividades de Día de Muertos Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín Juega, gana y diviértete a lo grande Casino Areña Próximamente